¡Ahhh! ¿Qué haces? ¡Estamos la limpiada! Triángulos amorosos, celos profesionales o quizá muchas horas de trabajo son algunas de las causas que han llevado a estos famosos a pasar del amor al odio. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? ¡Sí, eso! Toma asiento que aquí te presentamos los protagonistas de telenovelas que se odiaban en la vida real. Este será el mejor día de mi vida. Los celos es lo más normal entre dos personas que sean. Yo no creo. Mario Cimarro, Surya Vega Mario Cimarro ha sido uno de los galanes de telenovela más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, para nadie es un secreto que el actor tiene un carácter muy difícil y que en muchas ocasiones le ha causado problemas con sus compañeros de elenco. Tal es el caso de la actriz Surya Vega con quien protagonizó el melodrama Mar de Amor y que sin razón alguna Mario se negó a besar durante una escena. Dicho acto le costaría a su protagónico dentro del proyecto, por lo que fue despedido y Surya señaló que nunca más volvería a grabar con el actor. ¿En idioma ranchero? Te lo digo en idioma ranchero. Itatí Cantoral, Eduardo Yañez. Itatí y Eduardo fueron los encargados de protagonizar Amores con Trampa y a pesar de la excelente química que transmitían, en el instante en el que el director gritaba, corte, otra era la historia. Pues los actores no se llevaban entre sí, por lo que en una ocasión y Itatí pidió a la producción tener menos interacción con Yañez, que previamente había tenido roces con la actriz por supuestamente no aprenderse los diálogos, lo que por supuesto causó una fuerte riña entre ambos y su enemistad dentro del set. ¿Te lo imaginabas? Lo sé y te pido perdón. No tienes que pedirlo. Leticia Calderón, Fernando Colunga. Sí chicos, aunque suene un tanto difícil de creer, los protagonistas de Esmeralda también tuvieron conflictos entre sí. Así es, pese a que en la pantalla chica saltaban chispas de amor tras ella, ocurría todo lo contrario. Durante las grabaciones de esta producción, medios aseguraban que era tanta la incomodidad entre Leticia y Colunga que en contadas ocasiones la actriz pidió que se modificara el guión, aunque no lo consiguió, ya que todos pudimos ver el tan esperado final feliz. ¿Qué edad lo conoció? Pues en eso fui muy afortunada, eh. Silvia Navarro, Fernando Colunga. Así es chicos, nuevamente Fernando Colunga. ¿Quién no recuerda el exitoso melodrama Mañanes para Siempre? Fue justamente durante el rodaje de esta producción cuando en una escena Silvia olvidó sacar su chicle de la boca mientras besaba a Fernando. ¿Y qué creen? Sí, el chicle fue a parar a la boca de Colunga, que en su momento fue muy profesional, pero tras ello se molestó demasiado que fue inmediatamente a quejarse con los ejecutivos de Televisa por la falta de profesionalismo de su compañera. Y esa misma fue la razón por la que el actor nunca quiso volver a grabar junto a Silvia. Usted cuenta conmigo siempre y pa' lo que sea. Estoy segura de eso. Pedro Fernández, Marjorie de Sousa. La pareja protagonista de Hasta el fin del mundo también ocupa un lugar en nuestra lista, pues según sus compañeros de reparto, Pedro y Marjorie mantenían una relación bastante distante, se evitaban e incluso comían por separado. Todo habría iniciado luego de que la actriz dijera que Fernández no era lo suficientemente guapo para el papel principal, por lo que el actor se sintió ofendido y la química entre ambos nunca volvió a ser la misma. O al menos eso se podía notar en la novela. Quizá esa fue la verdadera razón por la que el actor David Cepeda ocupó su lugar en la trama. ¿Que no te das cuenta? Estuve a punto de quedar ciego para siempre por tu culpa. William Levy, Maite Perroni. Marichó y Juan Miguel no solo nos cautivaron con su protagónico en Cuidado con el Ángel, sino también en El Triunfo del Amor. Sin embargo, a pesar de la bonita conexión que veíamos en la pantalla y los rumores sentimentales que los vinculaban entre sí, tras cámaras era todo lo contrario. William y Maite mantenían su distancia, no se hablaban y siempre existieron diferencias entre ambos, en especial por la impuntualidad de Levy en las grabaciones. Algo que Maite nunca toleró. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí hubo algo entre estos tortolitos? ¡Órale! ¿Y ustedes dos qué se traen, eh? Michelle Viet, Arad de la Torre. Fue precisamente en el melodrama Amigas y Rivales donde habría iniciado el pleito entre los actores. Pues a pesar de las excelentes interpretaciones que nos mostraron durante la trama, algunos de sus compañeros de rodaje señalaban que siempre hubo una mala conexión entre ambos y que a la menor provocación empezaban a discutir en el set. Con el tiempo se dio a conocer que todo era producto de los desplantes y mal carácter de Michelle. Por lo que se presume, esta sería la principal razón por la que Viet no fue parte del final del melodrama. ¿Te lo imaginabas? Buenas noches. No sé qué tengan de buenas. Daniel Arenas, Ana Brenda Contreras. Pese a haber protagonizado uno de los romances más exitosos en el melodrama Corazón Indomable, la realidad era muy distinta, al menos tras los reflectores. La relación que mantenían Daniel y Ana era de todo menos armoniosa, pues los dimes y diretes dentro del set no podían faltar. La razón, y aunque no lo creas, sus discusiones eran producto del presunto mal olor bucal de ambos actores. Aunque como buenos profesionales siempre preferían aparentar una buena relación. Oigan, a nadie le gustaría besar a alguien con mal aliento. Tú nunca interrumpes mi reina. Bueno, es que como habíamos quedado... Anaí, Sergio Goyri. Todos conocemos la gran trayectoria de Anaí dentro de los melodramas y sobre todo su profesionalismo. Pero seguro recuerda a su protagónico como Angélica en la telenovela Dos Hogares. Sí, fue durante el rodaje de esta producción donde la actriz enfrentó algunas discusiones con el actor Sergio Goyri, a partir de que se negara a besar al actor. Y para ello, no solo justificaba su gran diferencia de edad, sino que también señalaba que el actor tenía problemas de higiene bucal. Esto obviamente disgustó a Goyri, quien la tachó de caprichosa y a su vez prefirió no dirigirle la palabra, manteniendo una actitud distante durante todo el melodrama. Por ser una mujer tan débil, respétame. Victoria Rufo, Ariadne Díaz. Sí chicos, como lo escuchan. Y es que no todos los conflictos de telenovela se dieron entre las parejitas, sino también entre madre e hija. Pero descuiden, obviamente dentro de los melodramas. Victoria y Ariadne protagonizaron varios pleitos no solo dentro de la trama, sino fuera de ella. Pues según las propias declaraciones de Victoria, la joven actriz no la saludaba y además criticaba su forma de actuar durante las grabaciones. Esto llevó a que la veterana actriz se molestara y decidiera ponerla en su lugar. Obviamente esto provocó que ambas no quisieran volver a grabar juntas de nuevo. ¿Conocías de estos conflictos? ¿Cuál es tu protagonista de telenovelas favorito? Déjame saber en los comentarios, te estaré saludando y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!